hola buenas noches amigos de facebook hoy casa daniele vuelve a estar en casa como puedes ver y hoy tenemos una cata especial vamos a empezar a maridar y vamos a maridar con cervezas artesanas de nuestros amigos de cervezas califas tenemos todo prácticamente montado y vamos a hacer una cosa más informal más rápida más más en casa más de amigos por eso vamos a hacer con seis quesos y como decía la maridaremos con tres cervezas de cervezas califas ya seguramente todo el que se acordaba en las conoce vamos a tener nuestro moluengo vamos a tener el rey silo vamos a tener una novedad que es el queso añejo de de jaén muy bueno vamos a tener queso de oveja de león vamos a tener castro castillo este es el rodigón que ha montado este hoy y aquí nuestra tabla ya preparada vamos a poner también el moluengo con la mermelada de palma del río de nuestros amigos de capricho de guadalquivir en fin una explosión de sabores como nos gusta llamar que es lo que significa maridar quesos especiales con que es con cervezas artesanas que potencian el sabor una barbaridad bueno vamos a dejar porque están esperándonos ya fuera y vamos a empezar en breves instantes gracias a todos por seguirnos y por estar ahí comenzamos